Yo vengo caminando de adentro de tus ojos y hacía tanto tiempo que te quería hablar sentada en mis rodillas abrazando tu cuerpo sintiendo que es más cierto que me vas a escuchar jamás le dije a nadie te quiero con el alma porque el amor se llega a la mitad no más después como en el bosque empieza la salida el misterio se acaba y esa es la realidad te quiero y falta mucho y falta toda la vida para que esta locura nos pueda desangrar te quiero y para siempre y no me importa nada que si el bosque se acaba nuestro amor seguirá jamás le dije a nadie te quiero con el alma te quiero con el alma porque el amor se llega a la mitad no más a la mitad no más después como en el bosque empieza la salida empieza la salida y el misterio se acaba y esa es la realidad te quiero con el amor te quiero y falta mucho y falta toda la vida para que esta locura nos pueda desangrar te quiero con el amor te quiero y para siempre y no me importa nada que si el bosque se acaba nuestro amor seguirá y nuestro amor vivirá